El libro me he rodeado en ocasiones, pero el miedo conmigo nunca va a andar En la vida siempre tenemos opciones, y el que tenga un buen cerebro muy poco ha de batallar Mi ranchito se quedó detrás del monte, a mi viejo ya no lo volví a mirar Con orgullo me pusieron Toño López, porque Antonio fue mi padre y siempre se dio a respetar Y lo metrón se sienta Arretera Nacional, Arturo Garza Treviño, trágico puesto final Depositó su confianza En su carro por ligero, en su alma lleva balancia de estar en Nuevo Laredo Solo Dios presencia el cuadro Esa es la verga sincera Voló más de ochenta metros fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallarlo malherido Era de nuevo Laredo por la lepra inconocido Era amigo, era el amigo Música Y otra vez eso en conflicto Música Pero en el once sesenta pagó todos sus delitos Música Terminaron sus asores Terminaron sus asores Música Él murió en el hospital Música Y ante las autoridades ya no pudo declarar Música Música Bailes, balanes, que te da Música Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño Música Mi clave es el quinto mes Soy un tarot veterano De Culiacán soy el rey Cargo el sombrero ladeado Cargo el sombrero ladeado Mi nombre es Ismael Pero me apodan El Bayo Música Por los ochenta empecé Y aún se borre el mar No me han podido agarrar No me han podido agarrar Ya tienen tiempo intentando En la mafia envejecí Como cocó lo han logrado Música Música Los tiempos de Rafael También de Félix Gallardo Ahí comenzó el cartel Y muchas plazas agarraron Unos pudieron defender Otros su plaza descuidaron Música Amistades incontables Como los quisiera ver Como los quisiera ver Muchos compadres queridos Mario Aguirre y Coronel Lamberumel Calderón Y Esparragosa también Música Me retiro mi sombrero Por mis cachorros queridos Aún sigo siendo el jefe Y también Vicente el niño Por mis hijos de Navidad Y sostengo lo que digo Música Ay, le da un recado a todos No se dejen engañar La mafia no es nada fácil Hay que saberle adorar Fama y dinero no es nada Atentamente zambada Música Juan Martínez Astorga era un hombre Respetado y muchos le temblaban Sabían bien que él no andaba con juego Y que no le tenía miedo a nada Él siempre fue de mucho valor Al peligro siempre desafiaba Música El Manotas así le apodaba Era un hombre mal encachado Pero por toda esa ranchería Él siempre fue muy respetado Música Con su cuerno de chivo en las manos Era muy difícil de tumbarlo Música Fue jefe de la judicial Él siempre rolaba Él siempre rolaba entre los grandes Dia con dia se enfrentaba al peligro Pues tenía que seguir adelante Por las calles de Culiacán Las recorría el comandante Música Aquel día que lo asesinaron Lo agarraron a cuarta y quemó Una escuadra de grueso calibre En el pecho se la descargaron No pudo defenderse aquel hombre Es que lo agarraron bien cinchado Música Fue jefe de la judicial Música Él siempre rolaba Él siempre rolaba entre los grandes Dia con dia se enfrentaba al peligro Pues tenía que seguir adelante Por las calles de Culiacán La recorría el comandante Música Aquel día que lo asesinaron Lo agarraron a cuarta y quemó Una escuadra de grueso calibre En el pecho se la descargaron No pudo defenderse aquel hombre Es que lo agarraron bien cinchado Música Saludos al triángulo de oro Puro para adelante mi gente La río de la palma baila guato ya Música Con una feca mirada Hombre de la barba cerrada Con un acento de orden Así le habla su plebada Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Música Como si fueran mochomos Así lo sigue su raza Siempre lo admiro cargado De subida o de bajada Se calienta mucho el sol Se encuevan con todo y cargar Música Por eso hay jefe en la tribu Lo tiene bien merecido Números para las cuentas La mano para el amigo Caricias para las damas Palas para los enemigos Música Y arriba a la sierra Baira guato ya Música Odio de dos en la mafia Bancadores y bandidos A madrinos del gobierno Y a los malagradecidos Por donde pasa el mochón Queda bien limpio el camino Música Se aproxima un 32 Junto con los 36 Música